Y el primer ejercicio es este de aquí, el trinomio x al cuadrado más 7x más 12, vamos a factorizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que el trinomio esté ordenado de forma descendente. Este ejercicio sí lo está, pues tenemos x a la 2, después x a la 1 y por último el término independiente, es decir, el exponente va disminuyendo de 1 en 1, quiere decir que está ordenado de forma descendente. Ahora vamos a descomponer los extremos, la descomposición de x al cuadrado es x por x, para la descomposición del 12 tenemos varias opciones, 1 por 12, 12 por 1, 2 por 6, 6 por 2, 4 por 3 o 3 por 4. Esta última combinación es la que me va a servir, por eso es que la dejé al final. Ahora, hay que tener cuidado con el signo del término independiente, en este caso, pues es signo positivo, pues el término independiente es más 12. Entonces, por la ley de signos tenemos dos opciones, una de ellas es que ambos números sean positivos, pues más por más es más. La otra opción es que ambos números sean negativos, pues menos por menos es más. ¿Qué les parece, vitoreros, si empezamos trabajando con esta opción, donde ambos números son negativos, pues menos 3 por menos 4 es más 12? Entonces, vamos a empezar multiplicando de forma cruzada y vamos a tener x por menos 3 y esto es igual a menos 3x. De igual manera, de forma cruzada, tenemos x por menos 4 y esto es igual a menos 4x. Ahora, estas dos cantidades las vamos a sumar. Ahora, menos 3x menos 4x es igual a menos 7x. Ahora, como dato adicional, se observan el cruce de estas dos flechas de color rojo, pues simulan unas tijeras, por eso es que coloquialmente se le llama a este método el método de la tijera, ¿vale? Bien, ¿y para qué hicimos esta parte de aquí? De hacer la suma, pues es un tipo de comprobación para ver si nuestra descomposición es correcta. Ahora, lo que sigue es comparar el resultado de la suma, que es menos 7x, con el término del medio del trinomio, que es más 7x. Si observamos, son casi iguales, salvo el signo. Aquí tenemos positivo y acá tenemos negativo. Pero, ¿qué creen, virtualeros? Esto hace toda la diferencia. Como no son iguales 100%, quiere decir que nuestra descomposición es incorrecta. Entonces, vamos a trabajar con la otra opción, donde ambos números, los que estoy señalando, son positivos, pues más 3 por más 4 es más 12. Y básicamente tenemos que aplicar el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar de forma cruzada, x por más 3, y esto es igual a más 3x. De igual manera, de forma cruzada, x por más 4, y esto es igual a más 4x. Estas dos cantidades las vamos a sumar, y es igual a más 7x. Ahora sí, vamos a volver a comparar, y vemos que aquí tengo más 7x, y acá también más 7x. Como ahora sí son iguales, quiere decir que la descomposición ahora sí es correcta. Ya que comprobamos, ahora podemos pasar a la factorización. Para esto voy a volver a copiar mi trinomio. Y aquí lo tengo. Bien, esto va a ser igual a la multiplicación de dos factores. Dentro de cada factor va un binomio. Ahora, vamos a colocar los términos que tenemos en la descomposición de forma lineal, de forma horizontal. Empiezo con x y más 3. Estos dos términos los coloco en el primer paréntesis. Ahí está x más 3. De igual manera, para los otros dos términos, de forma horizontal. x y más 4, entonces yo tengo x más 4. Y listo, habitualeros. Con esto ya tengo la factorización de mi trinomio, que es la respuesta para este primer ejercicio. Ahora, vamos a resolver el segundo ejercicio. ¿Qué es este que yo tengo aquí? y menos 30 más y al cuadrado. Recuerden, primero debemos de verificar que el trinomio esté ordenado de forma descendente. En este caso no lo está, por lo tanto, hay que ordenarlo. Y vamos a tener primeramente el término cuadrático, que es y al cuadrado. Después el término lineal, que es y. Y por último, el término independiente, que es menos 30. Y nos queda esto de aquí. Ahora sí, ya tengo mi trinomio ordenado. Y vamos a descomponer los extremos. La descomposición del primer término, que es y al cuadrado, es y por y. Y para la descomposición del tercer término, pero únicamente fijándonos en el 30, tenemos varias opciones. 1 por 30, 30 por 1, 15 por 2, 2 por 15, 3 por 10, 10 por 3, 5 por 6 y 6 por 5. Esta última combinación es la que me va a servir, por eso es que la dejé al final. Ahora, hay que tener cuidado con el signo del término independiente. El término independiente es menos 30, quiere decir que su signo es negativo. Y por la ley de signos, cuando multiplicamos dos cantidades para que nos dé negativo, pues tenemos dos opciones. Una de ellas es que el 6 sea negativo y el 5 positivo, y la otra al revés, que el 6 sea positivo y el 5 negativo. Pues, menos por más es menos, y más por menos es menos, respectivamente. Bien, aquí yo ya dejé la combinación que me va a servir, que es esta de aquí, más 6 y menos 5. Pero vamos a verificar, para esto vamos a multiplicar de forma cruzada, y por más 6 es igual a más 6y. De igual manera, de forma cruzada, y por menos 5 es igual a menos 5y. Ahora, estas dos cantidades las vamos a sumar, más 6y menos 5y es igual a más 1y, o simplemente y. En este caso, puse más y para, al momento de comparar, veamos que es exactamente lo mismo. Entonces, ahora sí, comparamos el resultado de esta suma, que es más y, con el segundo término del trinomio, que es más y. Como son iguales, quiere decir que mi descomposición fue la correcta. Recuerden, si esta comparación no le sale igual, quiere decir que mi descomposición es incorrecta. Bien, pero como si la tenemos igual, vamos a proceder a escribir la factorización. Para esto, vuelvo a escribir el trinomio, pero el que está ordenado. Y aquí lo tenemos. Esto va a ser igual a la multiplicación de dos factores. Y para esto, nos vamos a fijar en los términos de mi descomposición, pero de forma horizontal, ¿vale? Para el primer paréntesis, me fijo en y y en más 6. Estos dos términos los ingreso en el primer paréntesis y ya voy a tener y más 6. De igual manera, para el otro paréntesis, voy a tener y menos 5. Ahí está. Y listo, bitualeros. Esto que tenemos aquí es la factorización de este trinomio. Y agregando algo bitualeros, este resultado que es y más 6 por y menos 5, lo podemos ver al revés. Como y menos 5 por y más 6, es decir, como si volteáramos los paréntesis. Recuerden que esto es igual. Y ahora vamos con el tercer ejercicio de este video. 6a al cuadrado más 5a menos 4. Primero, hay que verificar que esté ordenado de forma descendente y claramente cumple con esto. Pues en el primer término el exponente de a es 2, en el segundo término el exponente de a es 1 y después el término independiente. Entonces, sí está ordenado. Ahora, vamos a descomponer los extremos. Y la descomposición del primer término es un poquito más complicada que en los dos ejercicios anteriores, pues tenemos 6a al cuadrado. Vamos a hacerlo. Para su descomposición tenemos algunas opciones. a por 6a, al revés, 6a por a, 2a por 3a y 3a por 2a. Me voy a quedar con esta última opción. Ahora, si se dan cuenta, ya con un poquito de práctica pueden saber cuál es la descomposición que les va a servir. Ahora, para la descomposición del tercer término, pero únicamente fijándonos en el 4, pues tenemos algunas opciones. 2 por 2, 1 por 4 o 4 por 1. Me voy a quedar con esta última opción. Y recuerden, lo que sigue es analizar el signo del término independiente. En este caso, como el término independiente es menos 4, quiere decir que es negativo. Y por la ley de signos, para que dos cantidades que se multiplican nos den negativo, pues tenemos dos opciones. Una de ellas es menos por más, queda menos. La otra es al revés, más por menos, queda menos. La que me sirve es esta combinación, 4 positivo y el 1 negativo. Pero vamos a verificar. Para esto, vamos a multiplicar de forma cruzada. 2a por más 4, esto es igual a más 8a. De igual manera, de forma cruzada, 3a por menos 1, esto es igual a menos 3a. Ahora, estas dos cantidades las vamos a sumar. Más 8a menos 3a es igual a más 5a. Lo que sigue, como ya saben, es comparar el resultado de esta suma, que es más 5a, con el segundo término del trinomio, que es más 5a. Al comparar, vemos que es exactamente el mismo término. Quiere decir que la descomposición es correcta. Entonces, vamos a proceder a escribir la factorización. Para esto, vuelvo a escribir mi trinomio. Y aquí lo tenemos. Que va a ser igual a la multiplicación de estos dos factores. En cada uno de los paréntesis, vamos a poner los términos de la descomposición de forma horizontal. Para el primer paréntesis, tenemos el término 3a y el término más 4. Entonces, se me forma 3a más 4. Para el otro paréntesis, me fijo en los otros dos términos de forma horizontal. 2a y menos 1. Al escribirlos, se me forma el binomio 2a menos 1. Y listo, virtualeros. Esto que tenemos aquí, es la factorización de este trinomio. Que sería la respuesta para el ejercicio 3. Y ahora vamos, virtualeros, por el último trinomio de este video. Que es este de aquí. Menos 3m más 5m al cuadrado menos 6. Primer paso. Hay que verificar que el trinomio esté ordenado de forma descendente. En este caso, no lo está. Pues entonces vamos a ordenarlo. Primeramente el término cuadrático, luego el lineal y por último el término independiente. Entonces, ordenado de forma descendente, me queda 5m al cuadrado menos 3m menos 6. Y vamos a ir descomponiendo los extremos. Para el primer término, que es 5m al cuadrado, tenemos dos opciones. 5m por m, o al revés, m por 5m. Me voy a quedar con la segunda opción. Ahora descomponemos el tercer término, pero primeramente, únicamente fijándonos en el 6. Y tenemos las opciones 6 por 1, que me da 6. 1 por 6, que también me da 6. 2 por 3. Y 3 por 2. Me voy a quedar con esta última opción, que es la que me sirve. Ahora bien, si ustedes eligen alguna otra combinación, al momento de hacer la multiplicación cruzada, pues no le va a salir el resultado. Entonces van a tener que estar buscando hasta hallar la correcta. En este caso, pues los números que me sirven son el 3 y el 2. Pero recuerden, hay que analizar un poquito el signo del término independiente. Pues el término independiente es menos 6. Quiere decir que es negativo. Entonces, por ley de signos, tenemos dos opciones para que la multiplicación de dos números sea negativa. Una de ellas es más por menos, ¿sale? Pues me da menos. La otra es al revés. Menos por más, pues también me da menos. La que me funciona es esta de aquí. El 3 negativo y el 2 positivo. Pero vamos a verificar. Vamos a realizar la comprobación. Multiplicamos de forma cruzada. 5m por menos 3 y me da igual a menos 15m. Luego, de forma cruzada, m por más 2 y esto me da más 2m. Ahora estas dos cantidades las vamos a sumar. Menos 15m más 2m es igual a menos 13m. Ahora hay que comparar este resultado con el segundo término del trinomio, que es menos 3m. Como si son iguales, quiere decir que mi descomposición es la correcta. Entonces, ya lo que queda es escribir la factorización. Para eso voy a escribir el trinomio, pero el que está ordenado, que es este de aquí. Esto va a ser igual a la multiplicación de dos paréntesis, de dos factores. Dentro de cada paréntesis van dos términos. ¿Qué son los términos de mi descomposición? Recuerden, los vamos a acomodar de forma horizontal. Empezamos con el término m y con el término menos 3. Los vamos a colocar en el primer paréntesis y me queda m menos 3. En el otro paréntesis me quedan los otros dos términos. 5m y más 2. Y me queda 5m más 2. Y esto que tenemos aquí, vitoleros, es la factorización de ese trinomio, que es la respuesta para este cuarto ejercicio. Y con esto, vitoleros, hemos finalizado el video. Espero que te haya gustado y también te hayan servido los cuatro ejemplos. Me despido. Recuerden que este es su canal vitual. Yo soy Zaret y nos vemos hasta la próxima.